Mujeres de los cantones Latacunga y Salcedo se capacitan en la producción agroecológica, proyecto que está impulsado por la ONG Paz y Desarrollo, en coordinación con otras instituciones. A nivel de Latacunga ya empezamos el curso de formación en agroecología, están participando 22 mujeres en este proceso, realmente se ha hecho un buen grupo, la gente se ha unido bastante bien, están en el séptimo taller de clases prácticas en terreno, digamos. En el último taller lo que hicieron fue la elaboración de abono orgánico, todo ello, algunas mujeres no lo conocen, entonces algunas compañeras ya han aprendido eso y realmente es un proceso de formación bastante bonito, sí, aquí en Latacunga. En Salcedo estamos en el segundo taller, ahí ha costado un poquito avanzar justamente por el problema del estado de sesión y todo eso, y eso nos ha dificultado un poco, pero estamos avanzando, estamos con 16 compañeras que participan en este proceso. Igualmente es una formación en agroecología. Las compañeras han elegido en Salcedo trabajar todo el día, participar todo el día del taller, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, igualmente en Latacunga es los días miércoles, igualmente un solo día y a esta zona. Como proyección es que las mujeres tengan el conocimiento desde la siembra, producción, cosecha y luego pasar a la distribución y mercado. De este proyecto se entregará un capital semilla, para ello se realizará un concurso de aprendizaje. A ver, ahorita están en el tema exclusivamente de la agroecología, en la formación con mujeres. Después entrarán en una fase de plan de negocio, con respecto a los emprendimientos que van a desarrollar y después se hará un concurso de los mejores emprendimientos, de las mejores propuestas de emprendimiento para que los ganadores, posiblemente los 10 ganadores, se entreguen un capital semilla. Por otro lado, da a conocer que como fruto de los proyectos de capacitación que se aportó con jóvenes, hoy los mismos cumplen agendas de socialización en derechos. Bueno, son campañas juveniles desde los reporteros comunitarios a quienes se les formó con Paz y Desarrollo. ¿Qué mensaje se está grabando? Ahorita verás, bueno, son cuatro eventos en Atacunga. Uno, y este que lo estás viendo en este momento aquí, es a través de un flashmove, que lo plantearon los jóvenes reporteros, que era importante hacerlo, porque de esa manera se puede llegar a los jóvenes, a la población misma, para eliminar patronos socioculturales y estereotipos de género para desnaturalizar la violencia. Eso es importante porque esta idea surgió de los jóvenes. Se prevé la realización de un evento juvenil a inicios de febrero del presente año. Para TVMI, Canal 47 reportó Lilia Cofre. ¡Gracias! ¡Gracias!